Hay también un debate sobre el tema de la concentración de los datos y el uso de los mismos. ¿Estamos totalmente dispuestos a lo que puedan llegar a hacer con ellos o hay alguna forma de defendernos? Bueno, hoy por hoy estamos completamente expuestos. Sí, hacen lo que quieren con nuestros datos, incluso con lo que en algún momento se conoce como privacidad. Hoy ya es bien sabido que los celulares escuchan, aunque vos no lo estés utilizando, y que si yo digo mucho ahora, uy, qué ganas tengo de comprar una heladera, me van a empezar a aparecer publicidad de heladera en un rato. En ese sentido nuestros datos están tremendamente expuestos. Necesitamos, como creo que decía antes, alguna clase de regulación sobre los datos. Hay discusiones, algunos autores piensan que hay que tener propiedad sobre los datos y que cada individuo, así como es propietario de derechos de autor, tenga una titularidad sobre los datos. Y que entonces, si una compañía quiere utilizar tus datos, vos tenés que darle la autorización. Te tienen o bien que pagar o compensar de algún modo. Otra gente piensa que no, que simplemente tiene que estar en cabeza del Estado, que tiene que ser el Estado el que custodie los datos, lo cual es muy claro respecto de datos médicos, por ejemplo, datos financieros, que deberían ser relativamente secretos. Y otra gente piensa directamente que no se tienen que recolectar esos datos. Entonces es un debate fuerte. Hoy por hoy estamos completamente expuestos, pero hay en debate varias iniciativas para tratar de regularlo de algún modo. Claro. Hay que ver qué es lo que hace después el Estado con la acumulación de esos datos también. Porque te quiero pedir una reflexión también sobre los casos como lo de Edward Snowden, lo de Wikileaks, o también, con algunas diferencias, pero también en este sentido, de Cambridge Analytica. Totalmente, totalmente. Ahí tenemos distintos casos. En el caso de Cambridge Analytica, lo interesante era cómo una empresa, un conjunto, o sea, datos de Facebook utilizados por Cambridge Analytica, servían para manipular un proceso electoral. Pero el punto es que la venta de datos estaba en cabeza de una empresa, ¿no? El Estado, o digamos, un partido político, o varios, muchos partidos políticos, se aprovecharon de eso. Ese es un elemento importante, pero por parte de una empresa. Lo otro, lo de Snowden y demás, es cómo los Estados Unidos, o determinados Estados, aprovechan esos datos para hacer inteligencia interna y demás. Son los dos grandes miedos que lo utilice un Estado para perseguir, o que lo utilice una corporación para vendernos cosas, incluido vendernos candidatos, vendernos deseos, vendernos amores, vendernos cualquier cosa. Pero, por un lado vender, por otro lado espiarnos con intenciones políticas. Son los dos grandes leviatanes, los dos grandes miedos que genera esta situación. Ahí me parece que hay algunas diferencias, no obstante, porque sobre el Estado uno puede regular mejor qué hace, qué no. Es una opinión personal. El Estado, en el caso de la Argentina, uno tiene más el miedo del caos, de que toda la información que se junta, no sé, con el sistema, con el SUBE, la SUBE, de boletos y demás, a dónde viajaste, a dónde fuiste, qué sé yo, y uno se imagina que a un funcionario se la va a vender a otro, y qué sé yo, y vas a tener un montón, que les va a llegar a algunas compañías. Pero a mí al menos no me da este temor tan fuerte a ser espiado, a ser observado, por los límites que tienen Estados como el nuestro, ¿no? Entonces, en principio, de esas dos cosas, me asustan más las corporaciones transnacionales que un Estado como el argentino. Igual creo que hay que tener cautela, miedo, preocupación, pero me parece que hoy por hoy, por cómo viene la cosa, quien se está llevando masivamente los datos son esas grandes corporaciones, ¿no? Entonces, me parece que ese es como el lugar por el que hay que actuar, contra el que hay que actuar de manera más inmediata. Aparte tiene sus límites, no quiere decir que todo lo que nos vendan, nosotros lo adquiriremos como corderitos y seguiremos. Totalmente. Así compraremos, digamos. Totalmente. Tiene sus resistencias. Bueno, Mariano, te agradezco mucho tu tiempo y espero que sigamos en contacto. Te agradezco mucho a vos, me parecen muy interesantes las preguntas y es un placer estar en este medio. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima entrevista a conclusión.